Hay un río, un monte de chositas Chiquitita es el morón de los negros, la mansión Es tan humilde, tan desgraciada y tan sencilla Ni siquiera una capilla al unismo para rezar Pero se vive cerca del cielo y con piedad y la noche Con su manto cubre las llosas y leve la paz Alas escucha al fin del día una plegaria, Dona María Dona María Aunque no tenga capilla, rese la gente sensilla Dona María Dona María Dona María Dona María Dona María